Saludos, muchísimas gracias a las Elisa. Así es, comenzamos con el reporte de noticias en la República Dominicana. Hablando del poder legislativo y es que senadores en el país acaban de aprobar un nuevo préstamo para hacer frente a la crisis del COVID-19. El Senado de la República aprobó un nuevo préstamo por 200 millones de dólares para dar respuesta al impacto del COVID-19. Iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo, tras suscribir un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de la Ponjaica. Tras conocer la iniciativa, legisladores y opositores cuestionaron el nuevo préstamo aprobado, lo que según explicaron aún del endeudamiento público en el país, criticaron además que en menos de una semana han sido aprobados préstamos por 500 millones de dólares provenientes del Poder Ejecutivo, argumentando como excusa el coronavirus. El primer préstamo fue aprobado el pasado miércoles en única lectura por un monto de 300 millones de dólares para el financiamiento del programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. El segundo, sancionado en el Congreso de la República Dominicana, específicamente en el Senado, suscrito entre República Dominicana y la Agencia de Cooperación Internacional de la Ponjaica, por 200 millones de dólares para el financiamiento del programa de fortalecimiento a la política pública en respuesta a la crisis provocada por el coronavirus en el país. A propósito, el Ministerio de Salud Pública aclaró que la resolución emitida, que reduce de 15 a 7 días la licencia para pacientes afectados del COVID, solo se aplica a pacientes asintomáticos y con situaciones leves. Aseguró el ministro Adonis Rivera que las autoridades no objetan las licencias a certificaciones médicas de mayor tiempo indicada por los médicos. Indicó además que quienes ameriten un tiempo más adecuado para recuperarse de acuerdo al cuadro clínico no le puede ser objetado. Pasamos a otro tema y es que hablando de economía, el Banco Central de la República Dominicana informó que las remesas llegadas al país durante el 2021 alcanzaron una cifra superior a los 10 mil millones de dólares registrado un crecimiento interanual del 26.6%, lo que ha contribuido al crecimiento de la economía nacional, la mayor cifra alcanzada en la historia de la República Dominicana en materia económica. Han sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo con América al Día. Vamos a hacer informaciones.